Mostró el apoyo incondicional a los cineastas del Ecuador, que según dictó esta ley de transformación digital vendrá a generar réditos económicos para continuar con el trabajo del sector audiovisual. Avance el debate en la intervención de la legisladora Patricia Sánchez. Al pueblo ecuatoriano un gran abrazo. Inicio también esta mi intervención solidarizándome con el pueblo peruano. Donde ya 25 muertos dan cuenta de la masacre que se enfrenta este pueblo. Pueblo peruano que está construyendo su democracia en resistencia en medio de una brutal represión y la violencia institucional. Saludo también a los artistas, cineastas, productores, actores, guionistas, gestores culturales y más compañeros que hoy nos acompañan y nos visitan en las barras altas y a quienes nos siguen en esta sesión en las redes y están vigilantes de este segundo debate de la ley de transformación digital y audiovisual. Un reconocimiento a ellos que están hoy día en las barras altas. Una recurrente pregunta ronda mi vida. ¿Qué fuera de la vida sin el arte, sin la estética, sin la capacidad de soñar, sin emociones, sin sensibilidad? El arte tiene esa capacidad de mover nuestras fibras más íntimas en una permanente actividad creativa, transformadora, liberadora. En un mundo que ha mercantilizado todos los espacios de la vida, cosificando al ser humano, el arte es ese bálsamo que trae paz a nuestro espíritu y nos alienta en la permanente búsqueda de la felicidad. Pero la impronta más importante del arte tal vez sea convertir el gozo individual en colectivo, promover utopías, desarrollar pensamiento crítico, fortalecer el tejido social y crear sociedades más democráticas. Llegamos hoy a este pleno para debatir una ley muy importante para el país que entró como económico urgente el 23 de noviembre de este año y que ha sufrido muchas transformaciones por el interés que ha generado no solamente al Ejecutivo, al Legislativo, también a autores sociales externos que están aportando y que han aportado en la construcción de esta ley. Me refiero en concreto a los productores audiovisuales, entre otros. El proyecto de ley orgánica para la transformación digital y audiovisual tiene como principal objetivo la atracción de inversiones. A través de reformar 10 cuerpos legales que buscan insertar al Ecuador en economía digital global, lo que implica una transformación digital y audiovisual en todos los estamentos institucionales. Un verdadero desafío para el Ecuador. Uno de los aportes más importantes de esta ley es el referido al certificado de inversión audiovisual que consta en este segundo debate en el artículo 29. Y que dice, se crea el certificado de inversión audiovisual, el cual será remitido por el SRI a favor de productores nacionales y extranjeros por el 37 por ciento de los costos y gastos que incurran en el Ecuador en servicios audiovisuales y logísticos necesarios, siempre que se encuentren soportados en comprobantes de venta válidos. El SIA es un título valor y podrá ser utilizado como crédito tributario de los impuestos administrados por el servicio de rentas internas. Aquí, sobre todo para el ponente de este proyecto, ya he pasado un oficio haciendo un cambio únicamente de redacción de forma, señor Novoa, incluyendo que después de la palabra logísticos necesarios, se incluya la frase para la producción de obras cinematográficas y audiovisuales conforme al reglamento y que la palabra SIA sea cambiada por SINA, que es el verdadero nombre. Son cambios formales, nada más. Hacemos hincapié en que para que sea efectivo este certificado, es necesario que el Estado presupueste un valor mínimo de mil fracciones básicas exentas del impuesto a la renta, sin lo cual, sin la existencia de estos recursos, este certificado audiovisual sería solamente una declaración de buena voluntad. En este segundo debate tenemos más certezas sobre la importancia e incidencia de este certificado de inversión audiovisual sobre los aspectos económicos, sociales y culturales del país. En el plano económico, el Ecuador se vuelve mucho más competitivo frente a países como Colombia y México, donde la industria cultural audiovisual en general y el cine en particular, han crecido exponencialmente gracias a que cuentan con este instrumento. Imaginémonos por un instante que somos productores de una película en el Ecuador. ¿Quiénes participan en ella? Directores, productores, actores principales, secundarios, guionistas, fotógrafos, editores, sonidistas, camarógrafos, dibujantes, escenógrafos, músicos, utileros, costureros, artesanos, etcétera, etcétera. Pero también la industria cultural activa otros servicios indirectos, como el alquiler y compra de equipos de filmación, luces, grúas, mobiliarios, confección de escenografía, vestuario, servicio de catering, vehículos, telefonía, permisos de rodaje, búsqueda de locación, limpieza, hotelería, restaurante, etcétera, etcétera. El rodaje se hace en escenarios privilegiados, ya que el Ecuador es uno de los países megadiversos más compactos del mundo y con una riqueza pluricultural y multietnica representada en 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montuvio. Debo relevar también el aporte del sector audiovisual a los procesos educativos, donde el lenguaje audio y video aportan significativamente a las experiencias de aprendizaje, más allá de los procesos tradicionales de la relación bancaria alumno-maestro. El sector comercial, industrial y de servicios tienen un apoyo importante también en las producciones audiovisuales. Una producción audiovisual encarna también una forma de conocer al país, su historia, sus luchas, sus fantasías, sus culturas, sus carencias y riquezas y por tanto una toma de posición frente a estos aspectos. Y aquí, desde barrios y comunidades, existe una intensa producción de imágenes y mensajes que se producen incluso reduciendo recursos destinados a sus prioridades básicas y donde todos los incentivos para la producción audiovisual serán verdaderas semillas para el desarrollo cultural en comunidades, donde las redes del narcotráfico ofrecen más oportunidades que el Estado y el sector privado. También queremos alertar que en esta ley se ha introducido el artículo 88 y dos disposiciones transitorias relacionadas con reformas al Código Orgánico de la Fusión Judicial que no han sido debatidas ni conocidas por la bancada de Pachacútic, que están violando la unidad de materia de esta ley y que por eso pedimos su eliminación. Este sí es un verdadero proyecto que invita a la inversión generadora de empleo, de encadenamiento productivo, de cultura, de desarrollo. Esta Asamblea tiene la oportunidad de escribir la historia, de protagonizar su mejor película, de prender las luces y vestirse de bambalinas y hacer del arte otra forma de soñar la vida, el suma causay. Y por eso Pachacútic apoyará y votará por la aprobación de esta ley. Gracias, señor presidente.